qué tal mi gente aquí les dejo directamente el ranking de los bancos directamente que tienen desde la menor hasta la mayor tasa de interés para un crédito hipotecario acá en el perú a octubre de 2022 banco número 1 el banco gnb con una tasa del 8.31 por ciento banco número 2 el banco pichincha con una tasa del 8.95 por ciento número 3 banco de comercio con una tasa de 8 de 9.09 por ciento banco número 4 el banco bva con una tasa de 9.26 por ciento el número 5 viene escucha banco el 9.60 por ciento luego viene el 6 el banco crédito del perú el bcp que ofrece a sus clientes una tasa de 9.62 por ciento el número 7 es interban con una tasa 9.65 número 8 viene bambif con una tasa de 10.62 y por último viene mi banco una tasa de 15.51 toda esta información la puede encontrar en necesito de las cbs no vemos